¡Suscríbete al canal! 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 San Lorenzo de Almagro y Los Redonditos de Ricota El que tenía pensado estudiar abogacía después del secundario El 19 de abril del año 1991 Patricio Rey y sus redonditos de ricota tocaban en el estadio del club Obras Sanitarias Walter fue con un grupo de amigos del barrio Llegaron a las 9 de la noche Los que ya tenían entrada se pusieron en la cola Los demás, entre ellos Walter, fueron a la boletería y se decepcionaron al ver que ya se habían agotado Tampoco había reventa Esa noche llamaba la atención el gran operativo policial Mucho más grande de lo habitual en los recitales Después de dar un par de vueltas buscando entradas Walter y un amigo encontraron un hueco y se metieron Pero no llegaron a entrar al estadio Enseguida la policía los devolvió a la calle y los subió a golpes a un colectivo de la línea 151 que ya estaba lleno de detenidos La raza como tal estaba pensada desde mucho antes de que comenzara a llegar el primer pibe a obras a tal punto que los colectivos de la empresa modosa que fueron usados para trasladar a los detenidos fueron requisados en esta empresa entre las 4 y las 6 de la tarde del día 19 de abril lo cual demuestra que ya había por parte de la policía tomada una decisión de producir detenciones tan masivas que no iban a alcanzar los camiones celulares o los patrulleros para trasladar a los detenidos Hubo mucho más de 100 personas detenidas en las inmediaciones del estadio de los cuales solamente 73 fueron anotados en los libros de la comisaría y esto porque como también surge de varias declaraciones la propia capacidad de la comisaría no superaba la de poder tener 40 o 50 detenidos de hecho como dice el tema ayer soñé con Walter que escribió Fito Paez y canta Fabiana Cantilo 40 tenían que ser esa era la orden realizar alrededor de 40 detenciones sin embargo en la propia dinámica del operativo el ensañamiento fue tal que se más que duplicó esta cantidad y eso nos explica por qué en los libros de la comisaría hay anotados un número menor de personas de las que han declarado en el expediente diciendo yo estuve detenido tenemos acreditado que todas las detenciones se produjeron entre las 9, 9 y media a lo sumo 10 menos cuarto de la noche recién en esos momentos sonaban los acordes del primer tema que tocarían los redondos esa noche dentro del estadio el recital se llevó a cabo con absoluta normalidad ni siquiera hubo reacción alguna de parte de la banda por las detenciones masivas que se estaban produciendo afuera pese de que por supuesto el público lo sabía porque lo habían visto antes de entrar y posteriormente tampoco hubo ninguna manifestación de solidaridad de parte de los músicos como si ha ocurrido en otros casos con otras bandas y como de hecho ocurrió respecto del caso Bulacio con prácticamente la totalidad de las bandas y músicos vinculados al rock nacional en el caso puntual de los redondos más bien fue todo lo contrario una permanente desacreditación de la pelea de Correpi de la pelea de la familia Bulacio de la propia figura de la abuela a quien tuvieron el desagradable tupé de en alguna nota decirle que tenía que llorar menos y seguir su vida o cosa por el estilo y por sobre todas las cosas nunca hacerse cargo de que fueron ellos en definitiva quienes contrataron en el operativo policial se comprobó que las detenciones no fueron comunicadas de inmediato como correspondía que se hubiese hecho al juez correccional de menores que era el juez competente para decidir si los chicos estaban bien o mal detenidos si había un motivo para detenerlos y en su caso que era lo que correspondía hacer con ellos hubo chicos que estuvieron 17 horas en la comisaría sin que ningún juez del país supiera que estaban allí tampoco se comunicó a los padres la detención en algunos casos en el caso de Walter Víctor se enteró recién el sábado por la tarde cuando ya hacía varias horas que Walter estaba internado en el hospital pirogano en ningún momento se mandó un móvil policial para notificar a la familia de que el menor había sido detenido por lo que pudimos reconstruir en el expediente Walter llegó a esta cuadra donde está la comisaría 35 alrededor de las 10 de la noche del 19 de abril de 1991 fue bajado a golpe limpio a machetazo limpio como todos los pibes que venían en el colectivo llevado a la sala de guardia de la comisaría y allí todos mezclados chicos y chicas mayores y menores esperaron largas horas mientras decidía el personal de la comisaría de que manera iba a organizar el registro de los detenidos los menores fueron dejados para el final precisamente para evitar el papeleo como dijo uno de los policías porque de esa manera daba más tiempo para que fueran llegando sus padres a retirarlos y no tuvieran que registrarlos finalmente pasadas ya las 12 de la noche es decir ya el 20 de abril Walter fue registrado en los libros de la comisaría se consignó como causa de detención exclusivamente su condición de menor y fue conducido a lo que se llamaba la sala de menores sus amigos los chicos que estaban detenidos con él contaron que venía mareado que casi no se tenía en pie que le dolía la cabeza evidentemente ya había sido apaleado y entonces le dejaron la silla el único mueble que había en el calabozo para que estuviera más cómodo la noche pasó con Walter sintiéndose muy mal con escalofríos con algún principio de convulsión hasta que ya de madrugada sus compañeros empezaron a llamar a pedir auxilio a pedirle a la policía que buscara un médico hasta que Walter finalmente vomitó indudablemente ya eran los síntomas de un cuadro neurológico desatado por los golpes en la cabeza pero tuvieron que pasar muchas horas casi hasta las 11 de la mañana del 20 de abril para que apareciera una médica del hospital Pirovano la doctora Esmeralda Giacchino que revisó a Walter y decidió su internación finalmente se comprobó que fue golpeado Walter Bulacio tanto a través de la autopsia la primera autopsia porque la segunda se realizó ya pasado demasiado tiempo y no había posibilidad de estudiar el material porque estaba el tejido muy descompuesto como a través de las declaraciones del doctor Tardivo del hospital Pirovano que fue el primero que lo atendió a Walter está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el tronco que pudieron causarle la muerte que pudieron producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte señor Víctor Bulacio a su hijo no lo van a devolver ya está en manos de Dios pero ¿qué lo alienta a seguir adelante? ¿qué le impulsa a continuar adelante con el esclarecimiento de la muerte de su hijo? Deseo de justicia y que no ocurra nunca más a ningún chico porque tengo a mi hija de 15 años y conozco a muchos chicos que por el solo hecho de divertirse no quiero que le pase lo que le pasa a mi hijo que sean detenidos sin avisar a los padres pero por el solo muchas divertirse el caso de Walter se transformó en una bandera de lucha antirrepresiva para la juventud las consignas contra los edictos policiales el gatillo fácil y las torturas eran coreadas por miles de jóvenes que empezaban a movilizarse aprovecho esto para invitar a los chicos a los familiares a todos que me acompañen en la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto y de tantas detenciones de menores muertes y todo golpe que están sufriendo los menores solo yo sé el dolor a Walter me lo mató el criminal del comisario expósito lo mató por tortura seguida de tormento porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies y el comisario era lo peor que hizo el comisario que me cuenta a mí la aurora ella le discutió al comisario andaba con la esa de jugar la pelota esa ¿cómo le decía? eso andaba vestido de con ropa de gimnasia dice que subió la escalera y mi hija estaba ahí justo parada al lado de la escalera y le avisaron que era el comisario expósito que venía a ver qué pasaba entonces mi hija le dijo cómo va a venir a ver qué pasaba y usted lo agarró a mi hijo para matarlo y de ahí se enteraron los otros pibes que estaban porque había muchos chicos del colegio ahí era muy tarde de la noche y de ahí lo sacaron por la escalera lo iban a tirar de la escalera se escapó eso fue en el sanatorio en el sanatorio Mitre fue eso pero mi hija lo conoce bien que era un negro chueco y tenía la pestaña dice parecía un pájaro eso pájaro la nariz así negro el águila le decían sí y así sí cara de ese bicho tenía el jefe del operativo que se desarrolló en el estadio obras el 19 de abril de 1991 era el comisario Miguel Ángel Espósito el titular de la comisaría 35 Miguel Ángel Espósito era un hombre con profundos vínculos dentro de la policía federal su hermano cuando él ya estaba procesado en la causa era uno de los miembros de la custodia del presidente Carlos Saúl Menem y su padre apodado el águila Espósito por eso a Espósito hijo algunos le decían el aguilucho era un comisario sumamente respetado en la federal sobre todo por sus condiciones de jefe operativo con mando de tropa en la calle y miembro algunos dicen también que fundador de una cofradía secreta dentro de la policía federal que se llamaba Los Arcángeles y que tuvo fuertes vinculaciones con los grupos de tarea durante la dictadura militar Miguel Ángel Espósito dicen las malas lenguas dentro de la policía federal no estaba a la altura de su padre y de hecho fue abandonado por la policía federal a partir de que la causa Bulacio lo puso en el eje de la tormenta y se quebró al punto de pedir su jubilación en el año 1995 cuando la fuerza sin embargo no lo había dejado todavía de lado y estaba formando policías dando clases en el instituto de formación policial de la policía federal el que lleva el nombre del asesino de obreros el comisario Espósito jubilado entonces desde 1995 sigue viviendo en su casa de la calle Castañón 1437 donde año tras año le fuimos haciendo los escraches con la abuelita de Walter con los militantes antirepresivos los familiares de víctimas de otros casos contándole a sus vecinos que ese señor de aparente aspecto tan bonachón que salía a hacer jogging a la mañana con su uniforme de gimnasia azul no era otro que el asesino de Walter Bulacio por un corto tiempo se fue a vivir al interior del país aparentemente está nuevamente viviendo en ese domicilio de floresta Castañón 1437 pueden ir a saludarlo todos los que quieran en el mes de mayo de 1987 la policía bonaerense acribilló de 32 balazos a Oscar Aredes Agustín Olivera y Willy Argañarás la policía habló de un enfrentamiento pero los vecinos y los familiares de las víctimas denunciaron que se trató de un asesinato a Manzano se la llamó la masacre de Budge a la que le siguió unos meses después el asesinato de Agustín Ramírez un militante cristiano de base en San Francisco Solano a la masacre de Budge y al caso de Agustín Ramírez suele recordárselos como el inicio del gatillo fácil pero una búsqueda exhaustiva muestra claramente que no es así el 24 de diciembre de 1983 José Luis Franco fue detenido y asesinado por agentes del comando radioeléctrico de Rosario tenía 23 años hacía 14 días que se había producido la llamada recuperación democrática desde entonces la lista de asesinados año tras año no para de crecer gobierne quien gobierne cualquier estado que esté dividido en clases que contenga en su seno ricos y pobres va a tener que ejercer un determinado menú de herramientas represivas que no van a ser siempre las mismas que van a variar no porque varíe la necesidad específica de reprimir sino porque lo que cambia es el objeto que debe ser reprimido en cada etapa de acuerdo a las necesidades de ese sistema en una situación de alta confrontación entre las clases de mucha tensión de la lucha de clases como ocurrió en los 70 con organizaciones revolucionarias un movimiento obrero clasista organizaciones armadas fue necesaria la represión a través del franco terrorismo de estado con el exterminio y el aniquilamiento como lo conocimos durante la dictadura cumplida esa etapa en los primeros años después del 83 era más que suficiente con ese control ese disciplinamiento ejercido sobre los potenciales nuevos jóvenes que podían organizarse sobre aquellos que objetivamente estaban interesados en cambiar la forma en que vivían a través de herramientas mucho más invisibles como son el gatillo fácil la tortura sistemática o las detenciones arbitrarias está tan, tan, tan feo yo recuerdo muchos chicos que los mataron acá mismo en Tapiales acá en Tapiales mataron muchos chicos en Bonsi hace poquito no hace mucho a un chico lo agarraron lo hicieron sentar que iba con el bebé creo lo hicieron sentar así lo fusilaron después después un chico en Bonsi también hace poco tres chicos mataron en Bonsi bueno movilizaciones a la comisaría también notas de Clarín matar por una billetera mi nombre es Antonio Espasa y soy viudo de Sonia Colman y digo viudo porque el 23 de diciembre del año 2007 en víspera de Navidad el oficial Oscar Alberto Benítez de la tercera de Delviso teniente primero la asesinó esto comenzó con el robo de una billetera que contenía 80 pesos por parte de dos menores desarmados fueron perseguidos en primer término por estas personas que le habían robado y luego por un patrullero como estos pibes siguieron y no pararon en la localidad de Delviso los estaba esperando otro y cuando se acercó el auto bajó del patrullero este oficial puso rodilla en tierra tomó su arma y taca una escopeta 1270 con munición de guerra y realizó un disparo que no pegó en el blanco donde él quería dar el disparo se abrió en nueve proyectiles que dieron cuatro en un auto que estaba estacionado esperando el cambio de luz en el semáforo otros en los carteles de la zona por milagro no hubo más víctimas porque estaba la calle y la vereda llena de gente y lamentablemente uno de esos nueve proyectiles le perforó el corazón a Sonia que se encontraba trabajando sobre la vereda a 36 metros del lugar y esta bala que partió a una velocidad de 300 metros por segundo luego de atravesar el corazón le quedó incrustada en los pulmones y le produjo la muerte de forma casi instantánea ¿Qué haces, Janice? ¿Venís acá? ¡Ay, qué cosa más fea! En el 2001 gobernaba Carlos Rucauf en ese año hablaba del Metabala justamente en el 2001 en junio del 2001 yo resulto víctima del caso de gatillo fácil por el cual yo me encuentro en una silla de ruedas junio del 2001 es el mes en el que hay un pico de casos de gatillo fácil yo inauguro el primero de junio del 2001 ese mes con una cantidad récord de casos de gatillo fácil el primero de junio yo volvía de la facultad de ciencias veterinarias y bajo en la esquina de Mitre y Bransen de Quilmes hago apenas 60 metros 70 metros y caigo al piso en ese momento empiezo a escuchar un montón de disparos instantes a unos minutos se acercan me tironean la ropa me quieren sacar el bolso que traía los libros de la facultad y me tratan me dicen textualmente vos estabas con los chorros que hacías acá me empiezan a interrogar y yo acababa de caer al piso producto de la bala que después al haberse periciado se vio que era del arma reglamentaria de José Ignacio Salmo que en ese momento estaba en la comisaría sexta de Espeleta que estaba de Franco pero él y Ferraris y Pagano se iban a comer o tomar unas cervezas al río de Quilmes y pasaron justo por ahí vieron un hecho que les llamó la atención y armaron una cacería sobre una calle céntrica tantas cosas que nos pasó a mí cuando me corrió la policía también cuando yo tenía enferma mi hija que quedó paralítica la tenía en el Roca y yo salía a las nueve de la noche para ir al trabajo del geriátrico y vino me agarró una patrulla al salir del hospital y bueno y yo agarré esa fe le dije que tenía que ir a trabajar que yo iba a trabajar de noche y me siguieron me seguía me seguía venía por atrás del colectivo me siguió yo venía con el 53 me bajé en San Juan y Jujuy y ahí me perseguían más empezaron a apretarme más y después vinieron se me cruzaron agarré me metí en un bar y avisé pedí auxilio y salieron todos y se fueron el oficial Benítez de la tercera de Delviso el asesino de Sonia después que bueno que destruye la vida de ella se va tranquilamente a su casa y en esa situación se encuentra hasta el día de hoy estamos ya a 40 meses sin ningún problema nadie le dijo nada ¿verdad? nosotros fuimos los que tuvimos que realizar toda la lucha iniciar las causas porque el abogado de ellos un defensor crónico de policías asesinos que es de allá de la zona de Pilar fue una sola vez a la fiscalía que fue para pedir la eximisión de prisión que se la dieron a los 5 minutos y en ese estado está hoy así que en este 2004 se lo absuelve en ese momento que se estaba en el juicio se estaba absolviendo a pocos metros a unas pocas cuadras estaba la comisaría primera de Quilmes se había asesinado a 4 pibes los habían torturado los habían golpeado y como suele suceder en muchas comisarías se incendian y los pibes se terminan con quemaduras primero, segundo tercer grado y luego fallecen esto pasaba en el mismo año en que se pedía más seguridad estas fuerzas matan 2005 duplican como les había dicho antes la cantidad de casos de gatillo fácil y se duplican los procesados a la par de los casos de gatillo fácil no solo el gobierno que ya venía abanderándose con la defensa de los derechos humanos no amnistía la cantidad de procesados que venían ya de años anteriores sino que la cantidad aumenta la cantidad de procesados aumenta muchísimo más así que en este marco la pelea por revertir la absolución de Salmos fue bastante difícil tuvimos que redoblar las fuerzas seguimos peleando organizados con distintas familiares organizaciones de trabajadores estudiantes y seguimos peleando todos juntos y logramos que en el año 2008 la sala primera de la Cámara de Casación de La Plata lo condene a José Ignacio Salmo a todas las organizaciones que hoy están presentes que son parte de las que nos han acompañado en estos nueve años de lucha ¡Sispa Salmo! ¡La Cámara! ¡Moré, moré, 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 moré! a lo que ocurre a lo que ocurre todos los días en los barrios del pueblo trabajador cada 28 horas se mata un pibe o sea hay una policía que mata una justicia que avala el accionar del gatillo fácil y lo vimos en estos mismos tribunales en el 2004 y ahora le dan una pena ahí y una vez Tamara yo venía de la marcha era muy tarde de la noche eran cerca de las 12 de la noche me acuerdo creo que usted me pagó el remis porque yo andaba descompuesta bajamos ahí en Cristianía y Crovara y encontramos una patrulla ¡Uy! esta les decía de todo ¡Hijos de puta! ¡Mataron a mi hermano! Me quedaron en el pico caliente de la marcha y gritaba y gritaba Tamara y yo la quería calmar hasta Tamarita le digo ¿nos pueden pegar? ¡No! ella más gritaba digamos nosotros formamos parte de decenas y decenas de familiares que somos los que nos quedamos encerrados en nuestras casas llorando ni bien nos secamos las lágrimas salimos de nuevo a la lucha a la calle por la verdad por la justicia por todos y cada uno de los más de 3.000 personas asesinadas por la policía contra el gatillo fácil contra la tortura y contra el aparato represivo del Estado ¡Gracias! desde la llamada recuperación democrática hasta hoy son más de 3.000 las personas en su mayoría jóvenes asesinadas por la represión policial la mitad de esos crímenes se produjeron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner Luciano Arruga y Rubén Carvallo son los últimos casos conocidos masivamente sin embargo son cientos los familiares que luchan cotidianamente por el castigo a los asesinos de sus hijas e hijos en estos últimos años hemos visto también como de la mano de esta represión preventiva que nunca va a dejar de ser aplicada también recrudece y se hace mucho más visible la represión selectiva aquella que se descarga sobre esa misma clase social que debe ser disciplinada que debe ser amedrentada desde la cuna para que no se organice cuando se supera ese escollo y hay ya una organización así sea incipiente o más desarrollada hoy la pelea es tanto contra la represión policial con los casos de gatillo fácil y las torturas en la comisaría y también contra esta remetida a todo nivel contra los compañeros que están organizados los trabajadores que ya tenemos 5.000 luchadores obreros y populares procesados y así vemos hoy ya con tantos años ya décadas desde 1983 de qué manera juegan estos distintos elementos que componen el conjunto de las políticas represivas del Estado de una parte la preventiva de contenido de control social ejercida de manera aparentemente indiscriminada con una clara selectividad a partir de la pertenencia de clase en los barrios sobre los jóvenes sobre los pobres con el gatillo las torturas las detenciones arbitrarias la represión selectiva contra las organizaciones contra la militancia con fuerte eje en esta etapa de la criminalización a través de jueces y fiscales es decir mediante la promoción de causas penales por hechos de carácter político y por supuesto con la existencia de presos políticos y la tercera pata de ese esquema la fabricación la conformación de consenso para reprimir a partir de la cooptación de lo que se denomina en los grandes medios de comunicación la opinión pública y que es en definitiva la opinión publicada de los sectores sociales que deben ser tenidos en cuenta los que valen pero es complicado es muy complicado las cosas pero esperemos que para esas personas lo peor porque hasta el día de hoy yo soy siendo madre no me gustaría que mi hija termine así ¿entendés? que cortándole la vida mi hermano tenía 16 años estaba a punto de cumplir 17 años ¿entendés? y que la nada te lo saquen o sea a mí me hubiera gustado conocerlo entender pero no pude y eso es lo que te da bronca te cuentan todas las cosas que él hizo que le gustaba es igual a ella porque ella le encanta le encanta mejor dicho darle de comer a los perritos y me hubiera gustado conocerlo te digo la verdad a lo mejor hubiera tenido otra relación no hubiera sido una de las preferidas de mi abuela si hubiera estado Walter pero dentro de todo uno lo va superando ella todavía no puede porque tiene mucho odio y le cuesta más porque ella compartió sus momentos su vida compartió con él de muy chiquita y ¿pero qué se le va a hacer? solamente que va a seguir luchando estando en sus marchas seguir apoyando a los padres a los hermanos a la familia y y otra no queda porque otra cosa no se puede hacer si pedís que busquen justicia por ejemplo el caso de mi hermano ya pasan 20 años y todavía no hay nada no hay nada ¿sabés quién es Walter Bulacio? no ¿vos sabés quién es? no yo soy nuevo en esta escuela ¿sabés quién es Walter Bulacio? no ¿qué pasó con Walter? le pegaron a la policía no era que le habían matado que fue a ¿cómo se llama? a un recital y que ahí le habían pegado y que lo metieron preso y ahí le pegaron a la policía no lo dejaban no lo dejaban llamar a su familia y lo mataron le golpearon todo y murió ¿no? no sé si murió en el año 2003 la corte interamericana de derechos humanos condenó al estado argentino y le ordenó garantizar el pleno derecho de las libertades individuales sin embargo a cinco años de esa sentencia el autotitulado gobierno de los derechos humanos sigue aplicando las mismas herramientas represivas que mataron a Walter hace 20 años para fines de 2011 se espera que comience el juicio al comisario espósito pero luego de 20 años de impunidad el aguilucho espósito no será juzgado por el homicidio de Walter solo se lo acusará de privación ilegítima de la libertad calificada un cargo cuya pena máxima solamente es de seis años es de seis años En algún momento de esa noche, uno de los chicos, Nazareno, que también era alumno del Nacional Rivadavia, igual que Walter, con un pedacito de birome que encontró en el piso, raspó en la pared los nombres de pila de los 11 detenidos. Y abajo escribió una frase, caímos por estar parados. Una frase que, aunque él refería a que no estaban haciendo nada en el momento de haber sido detenidos, cuando la vimos, a nosotros en realidad nos pareció el símbolo de lo que significa la detención de Walter en el contexto del sistema de detenciones arbitrarias. Caímos por estar parados, caímos por no haber hecho nada, caímos por no haber estado organizados, por no haber tenido capacidad para defendernos y para evitar lo que nos pasó. Por eso, esa foto es una de las primeras que aparece en el libro Represión en Democracia, que editamos hace dos años, y es el que motiva de alguna manera la escritura misma del libro. Caímos por estar parados, por no estar organizados para pelear. ¿Sabés quién es Walter Bulaccio? ¿No? No. No. ¿Eso? Hola. Hola. ¿Saben quién es Walter Bulaccio? No. Sinceramente no. ¿No? ¿Y yo no llamo? No, ni idea. No. ¿Y ustedes, chicos? ¿De qué? ¿Saben quién es Walter Bulaccio? No. El chico que fallecía en la renga, el recital de la renga, no sé nada más. Veinte años después de su asesinato, la mayoría de los adolescentes no saben quién fue Walter. Sin embargo, hoy, un joven es asesinado cada 28 horas por la policía y las fuerzas de seguridad. Todos los días hay un nuevo Walter. Dos décadas después, la movilización popular sigue siendo la herramienta de lucha para enfrentar la represión estatal. Sabemos perfectamente que contamos con nuestra propia fuerza, la de los trabajadores organizados y ninguna otra contra la represión, organización y lucha. Nunca seré policía, de provincia ni de capital. 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 Nunca seré policía, nunca seré policía, de provincia ni de capital. Gracias.